Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Luego del sufrimiento de Cristo al ser clavado injustamente en una cruz de madera Llegó a la manera de su muerte Por cada uno de nuestros pecados Cristo no se opuso a su muerte Fue crucificado Junto a dos ladrones Se sentía solo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? En ese preciso instante Los soldados alcanzaron un trozo Con vinagre Negándose profundamente el agua Se escucharon gritos Dentro de la multitud La cual vieron inicio A una pareja de esposos Y la multitud Se pide sin cesar Luego de que la gente murmuraba Y hacía signos de la gloria Al dar la bonía de Jesús Un soldado fue De colocar un rótulo En la parte superior de la cruz Que se podía leer Rey de los políos Jesús Jesús Pronunció Últimas palabras Todo eso ha consumado Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Al decir esta última frase Jesús El día traeció muy rápido Y comenzó a llover En ese momento Cristo muere Después de una larga monía Brindemos un minuto de silencio De morir Por la muerte de nuestro Salvador Por favor 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 Salve nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo La no soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los de los mujeres No nos dejes caer en tentación Padre La novia Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Yo te llevo Desde Mi Amén